Me lo voy a acercar un poquito a la cara, es grande, ¿no? Bueno, pues no solamente sorprende su tamaño, sino es que lo están viendo, ¿eh? Casi ocupa, fíjense mi mano, el tomate, es un tomate descomunal. Bueno, pues no solamente sorprende el tamaño, sino también que huele a tomate de esos de verdad y que además sabe a los de antaño. ¿Y dónde hemos encontrado ese tomate? Pues si nos lo ha encontrado en Carabaña, en un pueblo de Madrid. Ha estado con una familia y en una vuelta muy especial. El de Madrid ahora está dando siete. Comienza la temporada de recogida del tomate. En Carabaña, al sureste de Madrid, llevan ya dos semanas trabajando en el campo. Muy buenas, chicos. Vamos a ver, ¿desde qué hora lleváis recogiendo tomate? Pues desde las seis de la mañana. Seis de la mañana. Desde que amanece. Porque hace mucho calor después en el campo, no se cuesta. Claro, y además el tomate debe recogerse con cierta frescura para no manipularle en caliente. José y su familia han querido recuperar los tomates de antes. Cinco variedades que se han ido perdiendo. Es la huerta de Carabaña. Aquí solo tienen tomate, que sabe a tomate. Los tomates híbridos, pues casi que lo vacías y por dentro no tiene carne, no tiene nada. Aquí tiene un lobulito muy chiquititos y entonces tiene mucha carnosidad. Sabe, sabe a tomate. Estamos en una huerta ecológica. No hay invernaderos. No utilizan pesticidas, ni herboricidas, ni tratamientos químicos. Aquí estamos recogiendo, quitando todas las hierbas, malas hierbas que salen, porque como no usan ningún tipo de herbicida ni pesticida, pues todo es a mano y azaón. Son las formas tradicionales, ¿no? De la huerta y como antiguamente. Cuando no había pesticidas, ni había herbicidas, ni químicos, pues se hacía así y al final es lo más respetuoso con el medio ambiente y con nuestra salud. 15 personas trabajan a diario para poner a punto este cultivo, sin maquinaria alguna. Aquí tenemos otra variedad, que es el tomate rosa. Eso es. La variedad de tomate rosa es porque se torna rosa, no llega a tornar a rojo. Y como veis, esta variedad es una variedad antigua porque, como podéis ver aquí en la base del tomate, pues tiene una cicatriz. Cuanto más antigua es el origen de ese tomate, la cicatriz es mayor. Aquí tenemos uno. ¡Uy, hermoso! Son muy grandes, suelen tener incluso tomates de dos kilos. Podemos llegar a ver en un tomate de dos kilos de tomate. Y por dentro es un tomate muy, muy, muy carnoso. Tiene una carnosidad y un sabor que es espectacular. ¡Uy, qué aspecto! Al ser un cultivo tradicional, hay menos producción y los tomates son irregulares. No hay uno igual a otro. Este que tenemos aquí es el corazón de buey. Como puedes ver, tiene unos hombros bastante marcados y tiene esa forma de lágrima. Esto es un poco más rústico, ¿no? Esta variedad de tomate, que es la variedad de tomate moruno, pues es una variedad rastrera. No la podemos poner en tutorado como la anterior y entonces hay que dejarla que vaya naciendo libre y al final, pues nos da un tomate muy especial. Porque la variedad de tomate moruno es la variedad más antigua de las que tenemos aquí. Aquí las plagas se combaten con métodos naturales, con plantas aromáticas que alejan a los insectos. Esta es la variedad marmande, que es el abuelo del tomate raf. Que el raf ha tenido mucho éxito estos últimos años, ¿no? Bueno, el raf ha tenido mucho éxito porque tiene un dulzor y tiene un sabor especial. Estamos rodeados de qué variedad de tomate ahora. Pues esta es la variedad mucha miel, que esta es la característica, se parece un poquito al tomate marmande que veíamos antes. Tiene un hombro verde también y es un tomate bastante dulce. Las horas de sol y el agua de carabaña contribuyen a la calidad de estos tomates. Bueno, vaya imagen. ¿Qué tomates hay ahí? Pues ahí los primeros que tenemos son los marmandes, los tomates rosa y los moruno. Pues es un tomate también con una carnosidad muy importante y que por dentro la pulpita es verde. A pocos metros de la huerta se envasan. El mismo día llegan al consumidor. ¿De la huerta directamente a dónde van? Pues de la huerta a los mejores restaurantes de Madrid o para la gente que lo quiera comprar ellos directamente y consumirlo en casa, pues en el corte inglés. Ah, se pueden comprar estas cajas, ¿no? En estas bandejitas. Es otro de los secretos de estos tomates. Se producen y se venden en Madrid. El tomate no madura en cámaras frigoríficas, sino en las plantas. Está exquisito. Está rico. Está exquisito. Nos vamos ya mismo a la cocina. Hoy también vamos a cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!